El presente vídeo corresponde a material complementario del tema 4, la obligación tributaria, que tiene como objetivo clarificar las ideas a través de la exposición y visión práctica de un determinado concepto y en concreto nos estamos refiriendo dentro del ámbito de la extinción de la obligación tributaria a las consecuencias que se derivan de la presentación de una declaración extemporánea en cuanto al cumplimiento de la propia obligación tributaria que se corresponde con el ingreso de la deuda tributaria, así como de la generación, el revengo y aquellas prestaciones asesorias que han de considerarse conjuntamente para la determinación de la deuda tributaria. En concreto nos estamos refiriendo a aquel supuesto consistente en la ausencia de presentación, declaración o autoliquidación dentro del plazo voluntario establecido en la norma regulatoria de cada tributo. En este sentido pueden presentarse dos posibles escenarios. Aquel escenario en el que la presentación de la declaración o autoliquidación fuera de plazo determina a su vez la obligación por parte de la obligación de realizar un ingreso tributario. Cuando esta presentación extemporánea de la autoliquidación si produce sin que la administración haya requerido al obligado tributario para hacerlo, es decir, cuando no exista un requerimiento previo, como ya vimos en el análisis del tema 2.4, se determina por parte de la administración el derecho a exigir un recargo por nuestra declaración extemporánea que podrá consistir en el 5, 10 o 15% del importe de la deuda tributaria en función del periodo temporal en el que dicha declaración extemporánea se hubiera producido, entre 3, 6 o 12 meses posteriores a la finalización del plazo voluntario de ingreso. En este caso el recargo sustituye la posibilidad de imponer sanción y de exigir los correspondientes intereses de demora por parte de la administración tributaria. Por el contrario, cuando esta autoliquidación se presente de forma extemporánea, habiendo descubrido más de los 12 meses desde la finalización del plazo voluntario, este recargo será del 20%, que no excluirá la posibilidad de la administración de exigir intereses de demora, pero sí la posibilidad de imponer sanción. En el caso en que la presentación de la obligación extemporánea determine el ingreso de la totalidad de la deuda tributaria y el recargo se ingrese dentro del periodo concedido para ello, es posible, o sea, existe la posibilidad de que el contribuyente goce a su vez de una reducción del 25% sobre el recargo que fuera de aplicar. El segundo escenario que puede contemplarse cuando se produce una declaración extemporánea de la liquidación es que esta autoliquidación no termine un ingreso tributario, es decir, lo que comúnmente se denomina declaración autoliquidación con resultado de vuelta. Si la declaración es negativa y, por tanto, se ha procedido a su presentación de formas temporáneas sin que mediase el requerimiento por parte de la administración, no habrá lugar a la aplicación de recargo porque no ha lugar al cálculo del mismo sobre una deuda inexistente. No obstante, la administración podrá estar legitimada en la medida en que las declaraciones temporales constituyen un supuesto de infracción contenido en el artículo 198 de la legislación tributaria, como digo, la administración estará legitimada para la imposición de una sanción que determina una posibilidad de aplicar una bonificación en cuanto al importe de la sanción determinada del 50%, la medida en que se trata de una declaración extemporánea sin que exista requerimiento por parte de la administración para su presentación y también el importe de la sanción, generalmente determinada, podrá reducirse en el 25% siempre y cuando se proceda a su ingreso dentro del periodo voluntario concebido al efecto. Como ejemplo de ambos escenarios, crear los escenarios, como ejemplo 1, puede coincidir con el que se describe a continuación el tiempo previdente que presenta la autoritización del IVA correspondiente al segundo trimestre en 1 de agosto. La liquidación del IVA correspondiente al segundo trimestre de acuerdo con la norma regulatoria del tributo en concreto, establece un periodo voluntario para su presentación cuyo fin de plazo para ello se configura como el 20 de julio. Luego, por tanto, estamos hablando de la presentación extemporánea y de una autoritización el 1 de agosto con un resultado de ingresar de 100 euros sin que la administración hubiera requerido su presentación. Por tanto, se trata de una presentación extemporánea dentro del mes siguiente a la aspiración del periodo voluntario para su ingreso o por tanto, de conformidad con el artículo de la legislación tributaria, la administración está legitimada para exigir un recargo del 5%. Por tanto, la cantidad ingresada por el contribuyente serán 105 euros, que en la medida en que la cantidad resultante a ingresar se efectivamente se ingrese dentro de dicho plazo, o dentro del plazo conjuntamente con la declaración extemporánea y el recargo se ingrese dentro del periodo que a tal fin ha sido contribuido por la administración pueda reducirse en un 25%, resultando, por tanto, la cantidad final ingresar de 103,75 euros. En cuanto al escenario 2, el mismo contribuyente que presenta la declaración del IVA el mismo 1 de agosto, es decir, fuera de plazo, pero esa declaración del IVA no determina un ingreso sino que sale a devolver. En este caso, no es de aplicación el recargo establecido ningún recargo establecido en el artículo 26 de la legislación tributaria por no existir bases sobre la cual determinarse, pero sí la administración, como hemos dijimos en virtud del artículo 298 de la legislación tributaria, en la medida en que se ha producido un supuesto de infracción tributaria, podrá aplicar una sanción, sanción que es de 200 euros que podrá bonificarse en el 50% al tratarse en una declaración extemporánea presentada sin requerimiento previo, es decir, la sanción será de 100 euros y que si se ingresa dicha sanción dentro del plazo voluntario coincidido al efecto podrá reducirse en el 95%, lo cual determina que la sanción finalmente aplicable será de 75 euros.